Me llena de orgullo y satisfacción, eso me suena a algo, no sé a qué, que estemos todos reunidos aquí porque llevamos bastante tiempo queriendo que este momento ocurriera. Hoy tenemos aquí la gran suerte de tener a Ernesto Valverde, gran fotógrafo, que viene a presentar su segundo libro, Frontera, Ernesto Valverde, que se dedicaba al mundo del fútbol, en los récords libres, pero él realmente es fotógrafo, lo otro lo hace por hobby. Y Paco Gómez, que es el editor de Fracaso Bus, también conocido, como dirá Paco Gómez, el de los Modeling, que tiene una editorial muy buena que decidió hacer cosas muy especiales, entre ellos este libro. Con lo cual, después de un tiempo hemos conseguido que estén aquí para echar un rato y que nos cuenten historias. En cambio, después habrá algún turno de preguntas o algo de esto. Pero, porque no tenemos mucho preparado. ¿Vale? Bueno, esto tiene un rollo que no vea, ¿no? Así que, oye, muchas gracias por venir. Un jueves ventoso de Málaga y espero que disfrutéis como yo voy a disfrutarlo. Así que, todo vuestro. Muchas gracias. Bueno, pues, nada, Ernesto Valverde y yo, que soy Paco, que nos han presentado. Vamos a hablar de este libro que se llama Frontera. Yo, siempre cuando hablo de este libro, lo que me hago es avisarle. Yo este libro no lo he hecho, soy el editor, pero es un poco raro, ¿no? Porque a mí me llevó el proyecto un poco acabado, ¿no? Entonces, lo que he hecho es un poco asumirlo dentro de la marca de mis libros, de Fracaso Bus, y defenderlo, ¿no? Y en esa posición de defenderlo, pues, es lo que voy a ir por aquí, por lo que estoy aquí sentado, ¿no? Bueno, este libro es de, bueno, a Ernesto Valverde supongo que le conocéis de otra versión, ¿no? O sea, esta es la versión de Ernesto, que es más conocido, ¿no? Es un fotógrafo, pero que antes fue un futbolista, ¿no? Un futbolista que ha estado siempre puesto a las cámaras, ¿no? Las cámaras siempre, en la época que has sido futbolista, y sobre todo, yo creo, en la época de entrenador, que has estado más delante de la cámara, siempre te han estado observando, ¿no? Si tecleas, bueno, cada uno que teclee, bueno, va a salir una cosa, sabéis por esto de Google, ¿no? Pero bueno, si tecleas su nombre en Google y pones imágenes, aparece esto, ¿no? O sea, es un hombre que tiene millones de fotos. Hoy yo he tenido que hacerle unas fotos para una revista, y se nota que es una persona tímida, ¿no? No te gusta mucho que te hagas fotos como que solo que prueba que es fotógrafo, ¿no? No, es mi caso, de verdad, no es mi caso, son la mitad, un poco. Bueno, y entonces, como digo, es una persona acostumbrada a ser fotografiada, ¿no? Le pillan gestos, todo el rato hay una cámara pendiente de él, con sus colegas, está allí hablando, con sus idilios, ¿no? La gente que le intenta sacar un idilio con alguien, pero él está un poco hasta arriba, ¿no? Yo creo que todo esto del fútbol siempre está un poco hasta arriba, y ha visto en la fotografía, yo creo, una manera de escapar de aquello, ¿no? Yo cuando hablo de nuestra relación un poco, yo creo que vamos al revés, ¿no? Yo intento escapar de la fotografía y acercarme al fútbol, y en esa curva nos hemos interceptado, ¿no? Él va del fútbol a la fotografía y de la fotografía al fútbol. Está quemado, no se le ven... Es una cosa flipante cuando teclas su nombre... Es fotógrafo, ¿no? También. Cuando teclas su nombre en Google, nunca aparece un foto. Solo he encontrado esta. Esta es la cámara con la que haces fotos, ¿no? Una cámara pequeñita que tienes siempre en el bolsillo y que llevas ahí. Ahora no la enseñarás, ¿no? Como es un admirador de Moriyama, a mí me preguntaba la gente cuando hicimos el libro que si tenías la cámara de Moriyama, ¿no? Porque Moriyama debe ser que tira con una cámara especial que yo no la conocía, y todos los fans de Moriyama tienen que tirar con esa cámara, porque si no, no son fans de Moriyama, ¿no? Y me dijo, no, no, si yo tiro con esta. Si no, me la compré, ¿eh? Bueno, este es el día que nos conocimos, ¿no? Yo presenté mi libro de los Moldi y a la final de la cola apareció él y yo, para mí, claro, parece un mito, ¿no? Yo digo de la mente... Soy una persona que le gustan dos mitos y apareció, joder, el entrenador del Atlético de Bilbao en ese momento. No sabía que iba a ser del Barça, ¿no? Si no, no hubiera saludado con tanto ímpetu, ¿no? Y, bueno, este libro es el... como... ya había hecho tres libros antes. El primer libro que yo vi, que ya ese día me lo enseñó, es este que se llama Medio Tiempo, que es un libro... yo lo creo que es desconcertante, ¿no? Desconcertante porque no sabes qué es lo que te están contando. Siempre cuando estás analizando un fotolibro, quieres saber qué te están contando, ¿no? Y por esa narración que tenía el libro, pues empezaba dedicado a Juan Cal, a una persona. Parecía que iba a ser un libro íntimo. Ah, por eso es un tío que va a hacer foto de su novia, me sabía yo, ¿no? Pero empieza a cambiar, ¿no? De repente se mete el viaje por dentro... Ah, pues es un libro de viajes. Es un libro de viajes raro, ¿no? Porque él siempre estaba... fijaros, vas de viaje pero la policía te está escoltando, ¿no? O sea, que estabas hablando de una situación un poco de privilegio, ¿no? El punto de vista que él tenía era una situación privilegiada, no en todas las fotos, ¿no? Porque yo te digo que es un libro que despista. Había gente que quería matarle, ¿no? Se le veían en fotos que había gente que quería como asesinarle. Pero veis que esta estética sí que es continua, ¿no? Un poco en las fotos que hace Ernesto. De este blanco y negro, que yo llamo el blanco y negro del CFC, ¿no? Que mucha gente, de verdad, que tiene este tipo de estética. Han creado una escuela, yo creo, la que él es para mí es una de las personas que le siguen, ¿no? Pues había muchas fotos... Esto, el fútbol estaba metido pero no quería hacerlo muy presente, ¿no? El fútbol aparecía como de forma tal. Empezaban con los retratos... Siempre muy lleno, ¿no? Una cosa que más me ha impresionado de este libro y que también está ahora es la ausencia de la palabra, ¿no? Pero siempre le da mucha importancia a la palabra. O sea, él, cuando hicimos este libro, se comió mucho la cabeza con cuáles eran las dos citas que tenía que meter. Además, una cita que era de, ¿cómo se llama? Ah, ahí es que... Sí, de un escritor cuando voy a pedir permiso a la Vitoriado para que nos digas eso. Va y se muere el tío. Ese mismo día. Digo, qué casualidad, ¿no? Somos un poco cenizos, ¿no? No tenemos nada que ver. Era muy raro. Bueno, este libro también se le ve, pues ya lo veis, ¿no? Tiene unos fotones y una... Yo le veo que la fotografía que hace de Ernesto tiene una afinidad por lo extraño, ¿no? Por lo macabro a veces, ¿no? Le gustan las cosas duras, ¿no? Luego lo explicará él. Pero también hay cosas poéticas, ya te digo. Un libro desconcertante, ¿no? Otras cosas que me... Luego yo veo que hay muchos fotógrafos, que luego en el siguiente libro lo vamos a ver. Es una persona que parece que bebe de mucha... De ver tanta fotografía, acabas un poco contaminándote de ella, ¿no? Y en esa búsqueda de la visión personal de Ernesto. Y otra cosa que se repite en el libro que vamos a presentar, y en este antiguo, es la movida de los juegos de imágenes en doble página, ¿no? Que es una cosa que se ha repetido, ¿no? Esos juegos, ya digo, que se hacen macabros. Aquí está mezclando, pues, un cerdo y una... Lo que parece una alineación de... Que habrá hecho la típica movida de movimientos en el campo, ¿no? O sea, y dices, ¿qué nos está contando? ¿Que los juguetes son cerdos? ¿Sabes? O sea, que siempre hay como una cosa que está viendo ahí un segundo mensaje, ¿no? Y luego también esto de la referencia de los fotógrafos, la voy a justificar cuando veamos el otro. Yo veía esta foto y yo decía, ¿esto ha visto la foto de Garcialis? Que luego me parece que me dijiste que no la habías visto, ¿no? Pero es una cosa como muy de fotógrafos, ¿no? Que el fotógrafo se deja presente, aunque no sé si esta es tu mano. Que a lo mejor no es tu mano, es otra persona que está ahí. Pero muchas veces el fotógrafo que se quiere hacer presente dentro de la foto, mete su mano, como hace aquí Alberto Garcialis, ¿no? Como, aquí estoy yo, ¿no? Soy el que está detrás de la cámara, ¿no? El libro acaba con un beso, ¿no? O sea, que el principio del libro, que era como una historia de amor, parece que al final se repite. ¿Qué nos estás contando? Nos estás engañando. Hay una cosa ahí. Bueno, otro libro que ha hecho... Esto no sé si llaman un libro. Tenemos ahí algún ejemplar, ¿no? Para verlo. Mira, ahí hay. Este es un libro que hizo la fundación del Atlético de Bilbao, y no sé, también la Real Sociedad y tal. Bueno, es un libro que está sin grapar y que lo que se va viendo es esto cuando lo abres, ¿no? Parece que es un juego de... Ya son imágenes de fútbol, ¿no? Son imágenes de... El libro se llama... Bestia aldea. El otro lado. El otro lado, ¿no? O sea, que siempre está hablando de esto, de estar a un lado o estar a otro, ¿no? Que luego también él no lo explicará. El libro son todo imágenes... A ver, cuando cogemos una central... Son todo... Un poco de difícil esto, ¿no? Aquí. O sea, cuando lo abres, pues son todas imágenes... Estos, cuando lo abres por la mitad, pues se ve así. Y si no, pues todo son... Esto es hecho para empapelar, ¿no? Es la típica... El típico libro de exposición, ¿no? Que directamente te lo puedes llevar y montar una exposición. Es una exposición portátil, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es la primera vez que hace él que el mundo del fútbol ya es totalmente presente. De hecho, va sobre el mundo del fútbol, ¿no? Y estos son el tipo de imágenes que ves. Utilizar esa situación un poco de privilegio para reflejar lo que está viendo, ¿no? Aquí estáis viendo un poco cómo va por dentro. Fijaros qué chulo, ¿no? Cómo se crean dos... Bien. Y este es el libro que presentamos, Fronteras. Ya he explicado un poco cómo llego yo a este libro. Ricky Dávila es el que tendría que estar aquí hablando, porque es el que sabe hablar de la obra de... Mira, aparece por ahí. Eres narcético y es amor. Bueno, este es el... Yo pedí que como era el al que más podía entender, que es el que más había ayudado un poco al proceso del libro, que escribiese un texto, ¿no? Y puso esto. Yo siempre he dicho que Ricky Dávila para mí es el perfecto locutor de Radio 3, ¿no? Que sabes que con cualquier canción que te ponga en Radio 3 la sabe argumentar, ¿no? Y le argumenta con una serie de adjetivos que no existían, no los conocían, ¿no? Aquí, por ejemplo, para definir, y define muy bien el libro de Ernesto, dice... Un árbol arrancado de cuajo. Está refiriéndose a fotografías que están dentro del libro. Un horizonte moteado con pájaros congelados en el cielo. Como salivazos de tinta negra en un agua fuerte. Las manos de una mujer sin rostro, tal. Bueno, va describiendo esto. Y al final dice, para que nos hagamos esa imagen del Valverde fotógrafo. Valverde exhibe en sus fotografías los laureles de un verdadero poeta. Imaginaros, ¿no? O un general romano tras la batalla, ensanchando con sus disparos la limes. Está la palabra que nadie entiende. Porque todo lo dice, la limes. ¿Qué significa la limes? Aquí sabe lo que es. Pero va a cursiva, ¿no? Va a cursiva, va a cursiva. ¿Qué significa limes? Eso es un latinazo, para hacerme el punto. Claro. La limes del territorio propio, de la realidad insuficiente de los días, dibujando con luces y sombras la línea de una frontera tal vez soñada. Es una... Es un poeta. Bueno, el libro, pues, para mí... O sea, si yo veo la evolución, o yo creo que la gente que vea los dos libros lo percibe, que se hace más fotógrafo, ¿no? Pero de nuevo empiezo a ver muchas referencias a gente, ¿no? Pues, este es el tipo, le gustan los cabros, le gustan los accidentes de coches, se fijan ellos, hay cosas extrañas, ¿no? Pues, ¿quiénes son los personajes que salen dentro de...? Pero no tiene... Es que cuando lo ves no es... No sé qué estás buscando, ¿no? Para mí estás haciendo fotos y las fotos se van incorporando a lo que es tu imaginario, ¿no? Las dobles páginas, los buenos dobles páginas... La foto esta que todos nos recuerda a algo, ¿no? Los que en una escuela de fotografía agrega una pregunta, ¿no? Que nos recuerda a esto. Y luego una cosa que tiene este libro son... También tiene unos desplegables, ¿no? Que muy chulos, que encarecen mucho la producción, ¿no? Por ejemplo, esto se abre aquí y aparece en esto que ya son como poemas visuales, ¿no? Porque parece que están buscando una palabra. Yo veo ahí como sol o SOS, quizás, ¿no? Parece que estás jugando con eso, que no lo sé, pero es lo que te sugiere a un espectador. Lo que sí que yo me cargué yo en este libro es un poco de defenderlo, como he dicho, en redes sociales y empecé a hacer campaña, ¿no? Y ponía yo, me río yo de... O sea, como diciendo, es mucho mejor Valverde que... Entonces decía, me río yo de... Aquí decía, me río yo de Van Gogh. Porque digo, esto me recuerda al cuadro mítico de Van Gogh, ¿no? Me río yo del Joker, ¿no? De la película del Joker. Porque digo, sí, este el Joker mola, pero Valverde también es el Joker, ¿no? O me río yo de Pérez Siquier, que nos ha dejado hace poco, ¿no? Pero las fotos de... Esto es las fotos de Pérez Siquier de la playa, ¿no? Hay unas referencias que tal. Me río yo de Óscar Monzón, ¿no? El que hizo el libro de Karma, ¿no? Que era un tío que espiaba dentro de los coches e iba sacando... Pues yo creo que sea, gente que se hacía rayo de cocaína o gente que estaba apoyando con coches y tal, desde una posición de un puente elevado, ¿no? Esto lo tiraba un poco para casa. Digo, me río yo de Oriol Miñarro, que es una persona que en el fracaso Google sacamos un libro y que trabajaba el juego de dos dobles páginas así de fotos bastante salvajes, ¿no? Que creaba de repente una fotografía diferente, lanzaba un concepto, ¿no? Y que era fácil de leer, ¿no? O me río yo de este era, ¿quién era? Ya ni me acuerdo cómo se llama este fotógrafo, ahora no me acuerdo. Bruce Davison. Me río de Bruce Davison porque digo, es que se ha encontrado, está plagiando la foto de Bruce Davison del caballo, pero es que no creo que sea, es que es el propio caballo, si lo veis, directamente este es el caballo, Bruce Davison. O sea, esto estaba lleno de referencias, esta es la otra referencia que decía. Este perro es el me río yo de Kudelka, ¿no? La famosa foto del perro de Kudelka, pues esta compite, ¿no?, a un nivel con ella. O me río yo de Moriyama, que es a lo mejor una de tus, a lo mejor él dice, lo dirá luego, pero uno de sus referentes es Moriyama y Andes Pedersen, ¿no? Esta es una foto de Valverde y esta es una foto de Moriyama, con esos blancos y negros reventados que le gustan. Pero es que lo de Moriyama es verdad, aquí tenemos a Moriyama en directo con el libro de tal y Moriyama abrazando ahí a Ernesto, en la parte de abajo, en la foto, y tal. Bueno, al final lo que es el libro es esto, ¿no? Es un fotógrafo poliédrico, como ha sido poliédrico también en el mundo del fútbol, ¿no? Porque ha sido, aquí le tenemos, ha estado en todos los equipos, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner una proyección del este y luego vamos a entrar en un debate, ¿vale? Que nos cuente un poco... ¡Suscríbete al canal! 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 de la Escuela de IFC, el Instituto de Estudios Fotografías de Cataluña. Ahí estuve cuatro años. A mí me gustaba la fotografía desde hacía tiempo. Había hecho, como supongo todos, nosotros empezamos siempre con la cámara que hay en casa y con algún curso por correspondencia, etcétera, etcétera. Y bueno, mientras era jugador intentaba formarme en esto de la fotografía porque me gustaba. Había hecho otras muchas cosas, pero bueno, realmente era lo que quería hacer. Y siempre pensé que al terminar mi etapa como jugador me dedicaría a las fotos en cualquier ámbito. No sabía cómo ni de qué manera, pero bueno, siempre te vas preparando un poco para eso. Y cuando dices que te gustaba, ¿es que te gustaba de pequeño? No, bueno, con 16, 15, 16, 17 años empecé con una cámara que teníamos en casa, una Olympus Pen, una mítica de esas pequeñas. La que hace dos negativos. La que hace dos negativos de cada fotograma, que te hacía 32 fotos de un carrete, interminable, no se terminaba nunca el carrete. Y eso. Que enfocaba mal, ¿no? Enfocaba mal. Bueno, enfocaba porque ya no era un enfoque. No quisiera nada. Pero bueno, encargué a un, siempre cuento la misma, pero es verdad, encargué a un amigo que se iba a la mili a Canarias una cámara con el primer sueldo que gané cuando empezó a jugar a la vez. Un año después me trajo la cámara. No era la que le había pedido porque no la había encontrado y no entendía de Cámaras. Me trajo una. Pero bueno, la Canon que estaba bien. Y, pero bueno, ya os digo, hasta cuando fui a Barcelona, ahí sí que encontré un sitio que podía estudiar fotografía, que era lo que quería, porque había hecho biología, había hecho electrónica, en fin, una serie de cosas, mientras iba jugando y aproveché a hacerlo. Y realmente después... Y te veías acabando de futbolista que te veía de fotógrafo. Bueno, siempre pensaba que podía hacer algo de sí, me gustaba la fotografía, pero pensaba que podía ser fotógrafo que no lo sé, pero dentro de la inconsciencia esta no sabes de qué. Algo relacionado con esto, ¿no? En aquel momento no era como ahora, que hay millones de fotógrafos por todas partes, cada uno, ¿no? Creo que era todo más limitado. Y de lo que pasa es que luego después, cuando vas acabando tu carrera como jugador, ya esa historia, empiezas a intentar comprender cómo es el juego, empiezas a darte cuenta de las cosas que dices, joder, ¿cómo es esto del fútbol? Siempre parece que tienes alguna idea que puede resultar, que puede funcionar. Y eso, entonces me metían mis cursos de foto de entrenador, empecé a entrenar a chavales, y bueno, pues fui siguiendo ahí. Y dejé un poco la fotografía de lado y después me centrarme en esto, me parece que me ha ganado mejor la vida con esto. Si es que he visto desde fuera, me puede pensar que es el típico famoso que se pone a hacer fotos, ¿no? Pero tú empezaste haciendo fotos de laboratorio. Sí, bueno, yo empecé en aquella época y vengo del mundo analógico. En los años 80, en el año 66 fiché por el español y yo me dedicaba a ir a clase cada día. Teníamos laboratorio, teníamos bodegón, paisaje, proyectos personales, técnica, teoría. Bueno, la teoría era un montón de teoría, recuerdo. Y bueno, vengo de ese momento en el que era todo analógico, del sistema de zonas, en fin. Era un positivador bastante flojo, por cierto, pero bueno, me empeñaba mucho. Tenía laboratorio en casa, la casa olía fatal, os podéis imaginar. En fin, ese tipo de cosas. Y de hecho, las referencias que tengo yo como fotógrafo vienen también de aquella época, ¿no? Los fotógrafos, lo digo sobre todo por el blanco y negro, porque todo el mundo pregunta cómo hago blanco y negro. Pues vengo un poco porque es una herencia de aquello. Y luego también porque las referencias que tengo han sido de aquella época y luego incluso de ahora. Pero sí, en aquel momento ya me he encantado muy claramente por el blanco y negro y he seguido con ello. De hecho, incluso cuando era jugador, me dedicaba a ir por Barcelona con mi cámara de fotos y con la bolsa y tal. Estuve allí y no me conocía nadie. No es como ahora, que ahora te conoce a cualquiera en cualquier momento. No había esa sobreexposición mediática que hay ahora con los jugadores de fútbol y me aprovechaba de ello. ¿Cuáles son esos referentes que decías que empezabas a tener? ¿Cuáles son? Bueno, hombre, ahora mismo, lo has dicho tú antes, el caso de Morillama, de Anders Pettersson, pero en aquella época era, para mí era todo nuevo, porque yo nunca había hecho fotografía, no lo controlaba. Entonces, el empezar a conocer a toda aquella gente que hacía fotografía ahí en Barcelona, como Manolo Laguillo, como, no sé, Humberto Rivas, todos aquellos, todo en blanco y negro y tal. Bueno, propio Ricky, cuando empezó, me acuerdo también un fotógrafo de Bilbao, de Juancho, Juancho Rodríguez, que murió en Panamá. En fin, era un poco, era toda esa onda que, pero bueno, y luego los clásicos que al final... ¿Y llegaste a tener contacto con ellos, los que vivían en tu ciudad? No, algunos, con alguno, con Manel Úbeda, porque te llevaban también a una escuela como esta, en Barcelona, Lidet... Pero bueno, todo esto, teniendo en cuenta que yo tenía que jugar los fines de semana un partido de fútbol y luego tenía que entrenar cada día y que, si no ganábamos, pues imaginaos lo que pasaba, tanto en el España como en el Barça. O sea, al final, esto es una... ¿Cómo decirlo? Estamos hablando de fotografía, pero no se me olvida que ha habido, a través de los años que yo he estado con... Bueno, que he hecho este libro, en el que he hecho este libro, en todo esto, al final que me he dedicado a otra profesión, que es ser entrenador de fútbol. Entonces, todo esto es ir intercalándolo, y lo he hecho en mucho tiempo, porque he vivido muchos momentos que no he hecho fotos. He vivido años en los que no he cogido, apenas he cogido la cámara, o situaciones en las que no he llevado a la cámara. Siempre llevo una cámara encima, a veces, o tengo épocas en las que llevo más tiempo y otras veces en las que obviamente no. También es verdad que yo también he pasado muchos momentos en los que realmente hacía fotos y digo, bueno, pero esto... Vamos a ver, yo para qué hago estas fotos, ¿no? Porque al final nunca ha sido de coger un tema y explotarlo, salvo en este caso, que bueno, que es otra cuestión que luego explicaremos. Pero si no era más de hacer fotos de lo que tenía delante, de lo que veía, más o menos, de llevar la cámara, de hacer mis cosas... Pero siempre dices, bueno, visto, para qué... Al final te hace falta tener, o sea, un sentido para lo que haces, que al final cada uno tiene una forma de ver las cosas, de ver lo que tiene alrededor. Porque al final cada uno hace fotos en lo que tiene alrededor. Entonces, haber conocido a gente como Ricky, que estando entrenando en el Olimpiaco, le dije una vez, Ricky Dávila, que está aquí... Le dije, oye, yo no tengo la oportunidad de ir a un taller de fotografía, porque al final por mi trabajo no puedo, porque los fines de semana es imposible, ¿no? Lo que aprovecha la gente para ir a un taller, le dije que tienes que venir a Atenas, que está entrenando en Grecia, me tienes que dar un curso en tres, cuatro días, exclusivo, para que yo me entere un poco de qué va esto, ¿no? Entonces es cuando empiezo a tener alguna referencia más clara de cosas en las que... de que mi mirada se tiene que ir afilando de alguna manera. Y luego también el conocer a gente como el trabajo de Morillama o Dates Peterson, como has comentado. Una cosa que sorprende siempre a todos los que... pues claro, lo que más mola, yo creo, de ser fotógrafo es la posición de privilegio que tienes, ¿no? Porque nosotros hemos conocido... bueno, Ricky ha conocido a mogollón de gente que tú, como fotógrafo, has tenido que tener contacto con ellos, ¿no? Y lo que sorprende es lo tuyo y dejo con la situación de privilegio que has tenido de por qué el mundo del fútbol no te ha centrado tanto en él, ¿no? Porque entiendo que será también por... porque es una cosa sensible. Era tu trabajo, hay muchas cosas dentro que no se pueden contar. Pero digo, joder, pagaríamos por estar en tu situación, ¿no? Para poder... las cosas que has visto ahí. Al final la fotografía es fijarse en las cosas, ¿no? Te meterías en la cámara o en la cámara del vestuario a hacer fotos al mes. No, pero cosas que has vivido, seguro. Situaciones que has vivido de... yo qué sé... Son gente que es millonarios muy jóvenes y cómo tienen esa vida, ¿no? A mí sí no me ha interesado. Y me pregunto siempre, ¿por qué no hay trabajos buenos del fútbol desde dentro? ¿Cómo? ¿Que no hay trabajos? Que no hay trabajos, me refiero, que reflejen el mundo del fútbol. Igual que hay muy pocas películas que reflejen el... tenemos que ir a una victoria. Ya, bueno, porque... porque es muy difícil. No, no es que sea difícil, es que al final... Vamos a ver cómo decirlo. No hay trabajos buenos del fútbol. Ahora se están llevando mucho los documentales del tema del fútbol, ¿no? Se mete la cámara dentro y además a la gente le encanta ver lo que hay dentro, ver cómo preparas un partido, cómo te pones de contento cuando ganas, y cómo estás de triste cuando pierdes y las decepciones que se llevan y las lágrimas de los jugadores y del entrenador, tal, 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 tal. De hecho, a nosotros nos hicieron uno cuando yo estaba en el Barcelona. Y yo me negué, yo no quería que lo hicieran. Pero claro, como era una cuestión que al final también era bueno para el club, pues se hizo. Pero al final siempre la idea es que cuando hay una cámara metida adentro, si hay una cámara en algún sitio al final siempre estás como pendiente de que, joder, te están captando. Y siempre tienes que intentar poner tu mejor cara. No vas a poner... No vas a hacer... Lo que tú dices era el... haber metido una cámara de fotos en una ciencia, o sea, si lo haces tú, que estás con ella, yo creo que ahí una buena ciencia de unos chavales de 20 años en un Lamborghini, yo creo que nada. Es posible, sí, pero es un poco engañoso. Mira, al final cada uno hace las fotos de lo que tiene delante. De lo que ves. Las fotos de estas... Estos son libros, son un ejemplo, porque son libros bastante personales. Esto es otra cosa diferente. Entonces... Nunca me ha interesado demasiado eso. No, porque al final... Tiene un punto en el que la gente quiere ver... Porque al final lo que sacias es la curiosidad de la gente. Si voy a meter aquí fotos de ese tipo, la gente va a poder ver el libro simplemente por eso. Y realmente no es algo que no creas que me interesa demasiado. Y luego, aparte, hay una historia de... Yo en mi caso, por ejemplo, soy muy... Trato siempre de que lo que estamos haciendo ahí dentro, que no salga demasiado. Siempre hay que mantener un poco el misterio de lo que hay dentro de un vestuario y todo ese tipo de cosas. Y entrar ahí con una cámara... Si eres el entrenador, pues fíjate. Lo que tienes que decir como tienes que jugar. No, yo siempre he mantenido cierta distancia con eso. Y tampoco creo que sea tan importante, tan interesante. No sé, yo que, por ejemplo, ve ahora los documentales nuevos. Este, por ejemplo, el de Ramos y... Tú sabes que yo no tengo ni puta idea de fútbol ni ni quiera de... Pero los veo que se los pagan ellos y es como escupir para arriba. Es que no les gusta nada. O sea, es que los veo y digo, hostia tío, ¿esto para qué lo habéis hecho? Bueno, pero al final... Es como el documental este de Michael Jordan, ¿no? Este de The Last Dance, al final son documentales que... Los final... Financiado por su propia fundación en el fondo. Te doy una idea... Sí, un ejercicio publicitario, lo entiendo. Pero... No sé, lo veo flojísimo. O sea, sí que he dicho... No, no, lo veo flojo, ¿no? Claro, fútbol. A mí el fútbol como fútbol no me interesa porque soy cero deportista y tal. Pero sí que me interesa ese tipo de persona. Entonces... Eso es lo que yo creo que no, lo que hablamos, ¿no? Ese interés porque luego hay veces que hay futbolistas que lo ven en otro ámbito tal y... O por ejemplo... Yo, vale, te conozco. Pero hay gente que descubrirá, coño, Valverde, tío, hostia, qué fondo, qué guay... Esa parte porque estoy seguro de que muchas veces se vende una cosa en el futbolista que no es real. O sea, no es solo un niño millonario en Lamborghini. Por supuesto que no. Y eso es lo que yo he notado, ¿no? Es que yo creo que... Es que hay una mitificación de los jugadores y la gente que estamos alrededor del fútbol. Hay una mitificación para bien y hay una mitificación para mal. Estamos hablando aquí de jugadores que son millonarios, tal, tal, tal... Y que tienen un Lamborghini o tiene tal... Pero realmente son jugadores que tienen... Son gente que tienen un talento que no tiene nadie. No tiene nadie en el mundo. Entonces son gente que tú ves que saben hacer algo que además está muy reclamado que es... Y tienen una capacidad espacial de ver determinadas cosas. Y una habilidad con un juego que es... Vamos, que... Que es increíble. Entonces... Y... Y poner todo eso en su justa medida, donde hay una parte donde hay otra, pues es diferente. Pero al final... De lo que se trata no es solo de... De poner un... De entrecomillar a un jugador de fútbol o... O otro, mira... Esto es como todo, ¿no? Yo, por ejemplo, le estoy persiguiendo a un jugador de fútbol de los Olimpiagos durante todo el año. Porque le decía, oye, tengo que hacer una foto. Cosa que nunca lo he hecho ni en el Atletic, ni en el Barcelona, ni en... Ni en el Valencia, donde he estado. Y le decía, oye, tengo que hacer una foto y tal. Y es este, ¿no? El delantero centro. Chibur. No sé si se ve. Ahí. Tiene una pistola. Tiene una pistola. Es argelino. Era nuestro delantero centro. Y yo venía con unos... Con unos chándals. No os podéis imaginar. Esto es lo más discreto que llevaba en todo el año. Y yo le dije, bueno, este hombre yo le voy a hacer una foto como sea. Tú persiguiendo. Claro, yo le hice una foto ya cuando ya habíamos ganado la liga. Cuando ya estaba del... Y le digo, oye, ahora ya... Entonces ya le metí allí. Porque claro, si no le ponía, se enfadaba. Claro, teníamos ahí nuestras peleas. Yo le pedía, no lo iba a poner. Y al final ya le hice coger una pistola descargada, que no la quería coger. Entonces tenía muchísimo miedo. Le dije, tienes que ponerme cara de malo como sea. Utilice la foto. Pero más que nada... Pero no porque fuera jugador, sino un poco por el personaje. Por el personaje y todo. En fin, que al final es lo que buscas. Yo siempre trato de huir un poco de esa historia. Incluso en los dos libros, como has dicho antes, de huir de esa parte del... Que se vea esa relación que tengo yo con el futuro. Hay situaciones de fans. Hay una foto, creo que en Tokio. Aquí de una manera más clara. Pero siempre que haya... Que esté un poco en su gusto a medida. Al final, yo fotografío lo que tengo delante. Y también es el mundo en el que estoy. Hay muchas fotos aquí que las he hecho en viajes. Con los equipos en los que he estado. Pero siempre trato de que haya... Que sea un poco... Sí, pero no. No, pero sí. Que no se vea demasiado. No me gusta... ¿No te gusta más la fotografía fan? Que sea... Te gusta que la fotografía impacte, ¿no? Bueno, sí. Uno de los mayores reparos que tenía yo cuando hice este libro. Y bueno, también con este, pero sobre todo por el primero. Porque era mi primera incursión en esta historia de la fotografía. Así en plan un poco serio. Era... Joder... Al final... Es un intruso dentro de un mundo en el que no es el tuyo. Yo era entrenador y me iba a hacer un libro de fotos y siempre tenía mis dudas. Poster... No sabía hasta qué punto podía ser defendible o no. Si era... Si yo era bueno o no era bueno. En fin, también cómo lo podía ver el resto de la gente. Y sobre todo, el huir... No quería hacer un libro que fuera demasiado complaciente. Quería que fuera un libro un poco... Y volviendo a la frontera. ¿Cómo hicisteis? O sea, cuéntanos un poco que la gente lo sepa. Cómo fue el mecanismo para hacer... Son libros que... Yo creo que no del mundo contrario. Yo meto mucho texto en los libros que hago. De hecho, la fotografía es casi como secundaria, ¿no? Pero tú, eso es pura fotografía que tienes que establecer una especie de narración. ¿Cómo lo montasteis ahí? Sí. Este... O sea, ¿cómo trabaja la secuencia del libro? Mira, con este libro sí que estuve... Me llevó un poco más tiempo el tema de la secuencia. Porque siempre parece que es como una narración y tú vas como metiendo... Eh... Dirigiendo a la gente. Eh... Eh... En... En este fue... Fue diferente. Me refiero más que nada porque tanto en este libro como en este siempre hay... Eh... Páginas que están hechas... Están en negro. O sea, está más por tramos. De la misma manera que hay imágenes que son... Eh... De texto, sino que lo vas cogiendo un poco por la mitad y entonces va un poco por tramos. Eh... Tenía claro que... Porque al final siempre con... Ya sabes, hasta que no empiezas a hacer un libro de estos, ya como... Todas las decisiones que hay que tomar. Tenía claro que quería que las fotos fueran a sangre, que no fueran con ningún fondo blanco. Eh... Si es posible. Quizá un poco menos, pero sobre todo me tomaba como referencia estos libros. Eh... Mantuve en ambos, vuelvo a decir, el tema de tener... Las páginas... Unas páginas en negro, en este caso son en blanco, pero sobre todo por... Para realzar determinadas fotos. Ahí podía decidir si ponerlo a la derecha... Ponerlo a la derecha la foto o ponerla a la izquierda, dependiendo un poco de la fuerza que tuviera la foto. Eh... A ver si... Pero si jugabas con las dobles, las parejas estas, hacías pruebas de... Sí, sí, sí. Bueno, claro. Aquí... Eh... Lo que está claro es que a la hora de editar el libro... Eh... Tienes que decidir, en este caso, el formato que vas a tener. En este caso yo hice un formato... En el que priorizaba las fotos verticales porque son un formato de 2-3. Mi cámara hace un... O yo hago las fotos en un 2-3. ¿Sabéis lo que estoy hablando? Sí, ¿no? Un 2-3. Y entonces, al hacer eso, las fotos que están en horizontal son un 3-4. Tienes que recortarlas un poco. Y luego el tema de las dobles páginas, ¿no? Sobre todo en las páginas en las que son... Las que van juntas. Qué foto combina con la otra. Qué secuencia tiene con la foto siguiente. Eso es lo más divertido del libro. Sí, por eso me lo pasé genial. Porque es la hora de la edición. Cómo pruebas que una foto funcione con la otra. Hay fotos que funcionan, que no funcionan. Fotos que tienes claras. Fotos que... No sé. Es que lo de hacer libre... A ver... Lo utilizas tanto... Lo que haces es un aprovechamiento máximo del papel, ¿no? Porque todo el papel lo llenas de tinta donde puedas. Sí, sí, sí. Por eso te tienes que comprar al final un boli blanco para firmar, ¿no? Porque no hay sitio donde viendan el libro. ¿Te gusta...? Sí, pero más sobre todo porque es mucho más impactante. Y... Y es un poco más... Más petreo, ¿no? Más cañero, sí. Y más difícil de... La idea mía siempre es que este libro es un poco más tenso que el anterior. Es un poco más potente. Tengo la sensación. Esos son los huevos con los que... cenábamos cuando estábamos concentrados con el Barcelona. O sea, para identificar que pensáis que cenábamos de puta madre, ¿no? Ya sé que todo el mundo piensa que tenemos un cocino particular, que lo tenemos. Pero bueno, ya los huevos fritos se queman igualmente. Y aquí básicamente es un flasazo. Pues... Vaya mejor. En fin. Y ya con la idea... El libro surgió un poco... Es un libro que yo he hecho en... Que es un trabajo de entre ocho y diez años. Y ya tenía un cuerpo más o menos de diez, quince fotos. Y a través de ese cuerpo luego lo fui estirando un poco más. Y fui haciendo fotos un poco alrededor de él. Y ya cuanto más fotos haces, la mirada siempre se te afina mucho más. Y ya además iba haciendo fotos pensando exclusivamente en el libro. En que podían estar allí. Me encontré con un coche que estaba ahí en un accidente a la autopista. Me paré. Exclusivamente hice una foto en vertical porque pensaba que podía ir con alguna. En fin. Ya iba editando en la cabeza lo que podía ser el libro. Y no sé qué más. No, me gustaría que hablas también del rollo de Frontera, ¿no? ¿Por qué lo llamas Frontera? ¿Qué es para ti...? Bueno, tienes razón, Paco, que al final todos los títulos dan... Tiene una idea de los libros de Medio Tiempo, este de Veste Aldea, que es el otro lado. Y en Frontera parece que es como... Títulos están un poco ahí, como estás en un sitio o estás en otro. Y realmente yo quiero que sea así. Porque, bueno, al final la vida que he llevado yo en todo ese tiempo siempre ha sido un poco así, ¿no? Estás en un sitio, estás en otro, desde todos los puntos de vista. O sea, el hecho de que hiciera fotografías y al mismo tiempo estuviera en el mundo del fútbol. El hecho de estar siempre moviéndote, que siempre parece que eres un extraño en todas partes. Al final los entrenadores y jugadores sabemos cómo es la historia. Vas un día a una ciudad que no te conoce nadie y tienes que trabajar ahí y no sabes cuándo eso se va a terminar. Tienes que ir a otro sitio. O sea, esa situación en la que estás pero no estás... Eso me interesaba... Siempre me ha interesado ese término. Y además yo me he encontrado siempre... Al principio siempre es como un poco, joder... Un poco... Un poco como mal. Un poco como raro. Y, sin embargo, al final terminas aceptando y lo haces como tú y yo. También es verdad que hay dos textos en el libro. Uno que es de Bernardo Bachada, que es de un poema que tiene 37 preguntas a mi único contacto al otro lado de la frontera. Un poco de ahí viene el título. Un poema de un tipo de alguien que está preguntando permanentemente qué es lo que pasa al otro lado. Qué es lo que ocurre en el otro lado de la frontera. Y que realmente está haciéndose preguntas permanentes. Y se pregunta cosas sobre sí mismo. No sobre lo que ocurre. Sino realmente es... Utiliza ese término simplemente para pensar en todas las cosas que le atañen. Y luego el otro texto es de Adam Zagayewski, el que murió, que es un polaco que... Un escritor polaco que tiene una historia muy especial. Y que yo quería meter. Porque él fue un... Es un polaco que nació en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y nació en un pueblo que se... En una ciudad que se llamaba Liv. Que cuando terminó la guerra. Por los acuerdos de Yalta. En el que se reorganizó toda Europa. A los que habían nacido en esa ciudad. Esa ciudad de ser polaca se convirtió en ucraniana. La frontera se movió. Y todos los que habían nacido allí que eran polacos tuvieron que irse a otra ciudad. Y esa ciudad es una ciudad extraordinaria, maravillosa. Y con unas casas señoriales estupendas. Y todo ese tipo de cosas. Y entonces esos polacos estaban orgullosos de pertenecer a una clase. Joder. Porque estaban en un sitio extraordinario. Les movían en una ciudad industrial oscura. Y tal. Y siempre estaban pensando en... Entonces él creció siempre con la idea esa de esa ciudad. En la que... De dónde había nacido él. Pero realmente... Que era maravillosa. Y realmente vivían en un sitio que no les gustaba nada. Y es que resulta que yo había jugado en esa ciudad. Casualmente. Fui a jugar una vez un partido. Que casi me tenga, por cierto. Y de la sensación que esos intereses que tienes por estos temas de las fronteras. Que tienen que ver un poco con tu propia vida, ¿no? A lo mejor también, o no? Sí, ya te digo. Al final esa idea de haber sido un... De estar siempre entre dos aguas. Y de estar... Y de estar siempre moviéndote. Y siempre ser un poco extraño. Y eso siempre me interesa. Y toda esa historia de... De Zagayeski. Que escribió un libro que se titula Dos ciudades. Que es donde se ha sacado el texto. Pues me... Me gustaba también. Me interesaba. Y por eso quise meter un... No, me refería a eso. Que tú eres como un vasco. Pero también eres un catalán. También eres un... Un... Un cafereño. Sí. Bueno, yo nací en Cáceres. En un pueblo de Cáceres. A los siete meses mi familia se fue a vivir a... A Vitoria. Desde donde he crecido yo. Vitoria. Ahora vivo en Bilbao. Y he vivido, pues... Salvo en los equipos del norte que he estado allí jugando en el Alavés. En el Sextao. En el Athletic. El resto de equipos. Todos han estado relacionados con el Mediterráneo. En el... En el... Valencia. En el Villarreal. En el Barça. En el Español. En el Olimpiakos. No voy a pichar por el Málaga. Pero bueno. La noche del habla. Podría ser. No sé. Se puede hablar. Tiene la pendiente. Pero bueno. Y un poco todo... Un poco es eso. No sé. Me muevo con esta cámara. Hago fotos... Eh... Con ella. En la calle. En la calle. Hay fotos de calle. Eh... Es difícil. No es fácil hacer fotos ahí. Si... Si habéis entendado. Sabéis que es complicado. Bueno. Pero casi siempre... Casi siempre me muevo. Siempre he movido con una cámara pequeña. Aparte de alguna... De alguna otra que tengo. Pero... Al principio me di un poco por el retrato. Con cosas de... Hace años. Pero casi todo lo hago ahora con eso. Y no se me ocurre nada más. Pero... Bueno. Pues yo creo que... Aprovechando que es un futbolista raro. Porque es un futbolista con quien se puede hablar. ¿No? Y que habla... ¿Por qué? ¿Por qué dices? Me fascina un poco que... No. Porque mola. Porque digo... Yo cuando la conocí me digo... Hostia macho. Hay esperanza. Pero yo... Creo que el tema... Eso no es así. Eso no es así. Lo digo que... Aprovechando que está aquí que... Haríamos una pregunta, ¿no? A... 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 A Ernesto. Sí. Sí. Realmente la intento hacer. Con más o menos éxito. Yo llevo... Llevo la cámara con esa... Con esa idea. Sobre todo por ver cosas que me... Que me llaman la atención. Que... Que puedo hacer. Eh... Que... No me gusta mucho... A veces tratas de hacer... De robar fotografías de alguna manera de gente. Pero... Eh... Creo que ahí todavía... Hay margen para hacer más cosas. Y... Y... Sí. Sí. La idea... La idea es eso. Realmente... Eh... Es que me tendría que buscar. Aquí. Realmente... Me muevo con ella con esa idea. Y el... Pero luego al final cuando voy al resultado... Al final hago fotos... Fotos de mi familia. ¿No? No me dices... Esto es un... Le has robado una foto a alguien que están... Y se da... Y se da que estos son mis tres hijos. Y bueno... Es más fácil, ¿no? Pero esto sí. Esto sí. Eh... Pero realmente son fotos del... De lo que voy viendo. Esto... Esto... Hay fotos hechas por todas partes. Como curiosidad, ¿no? Siempre voy contando alguna anécdota. Porque siempre son como curiosas, ¿no? ¿Y la época de Grecia fue productiva fotográficamente? Sí. En Grecia tuve un poco más de margen. Eh... Tenemos una ventaja allí que había muchos... Había menos equipos. La liga la ganábamos con bastante margen. Eh... En los tres años que... Bueno, no, no. Relajante nada. Ahí si perdíamos un partido te cortaban... Vamos... Ahí cada vez que empatabas un partido ibas a entrenar y... Y... Había una tensión increíble. Lo que pasa que era un equipo... El entrenar olimpiaco era un equipo grande... Y aquello no era... Ninguna broma. Perdía con el pan atinaco y estaba la cosa como... Bueno, de hecho... Muchas fotos... El... El grueso de las fotos que hice aquí están hechas en Grecia. Y... Fotos aquí de los fans... A ver... A ver... A ver... Lo he sacado y me quedo más aquí se ve... Se ven aquí... En grande... Estos... 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 Estos de Grecia... Eh... Ahí hice... Estos... Muchas fotos de fans hice ahí en... En Grecia... Porque es un sitio en el que los... Aquellos son duros... Y... Son de los que cortaban... Íbamos a jugar un partido y nos cortaban la carretera... Para saludarnos... Claro... Para saludarnos y para matarnos y perdíamos... O sea... No penséis que... Pero... Eso también es... La idea de esta exposición, por ejemplo, que hice... Es la única... De hecho, así... Un poco... Eh... Temática... No es tanto como hacer... Eh... Hacer... Ver un reflejo de los fans que están allí... Y... Bueno... Y aprovechando mi situación privilegiada... Porque al final yo soy... Yo voy en la primera fila y estoy viendo todo eso... Sino... Un poco una reflexión sobre lo que ocurre... Ahí, ¿no? Sobre lo que ocurre cuando... Hay unos locos que están enfrente de ti... Y tú estás dentro de un... De un autobús... Hay una especie de... 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 De clima que se genera entre todo lo que... Eh... Entre lo que representan ellos y lo que representamos nosotros... Que se ponen... Es una locura... Tanto si es para bien como si es para mal... Eh... Y esa idea también... Mitificada de... De lo que es la celebridad, ¿no? De que es... De lo que son los famosos que estamos dentro... O sea... La gente a la que... A la que ellos en teoría admiran... No están... Intentando transmitirte que tienes que ganar un partido... Porque parece que... Que se va a acabar el mundo... Bueno... Todos sabemos que no pasa nada... Si ganas ganas y pierdes... Pierdes... No... Es... Para tanto... Pero un poco la idea... Un poco esa idea... ¿Te has encontrado en el mundo del fútbol... A compañeros... O... De tus equipos... Que... Que... Compartir la pasión de la... Por la fotografía? No... Así fotógrafos... No hay gente que les ha interesado mucho... ¿No? O sea... Compartías tu... Tu pasión con la fotografía con... Si... Yo se las he enseñado perfectamente... O sea... ¿Y cómo... Cómo respondieron ellos? No... Bien... Bueno... Pues está chalado... O sea... O sea... La cámara y tal... Si... Me veían con la cámara... Incluso... Con la cámara en el autobús... Y tal... Ya está... Ya está... Pero bueno... Tampoco la llevaba siempre... O sea... Al final... Puede parecer que... Yo llevo siempre la cámara... Pero no es así... Siempre... Bueno... Al final vas a jugar un partido al Bernabéu... Y no vas con la cámara... Sales ahí haciendo fotos... O... O sea... Ha habido momentos en las que... Eh... Ha habido algún momento... En... Eh... Cuando nos iban a dar una copa... Alguna vez estando en el... El Barça... Recuerdo de... De decirle al utillero... Toma la cámara... Y cuando yo te diga... Pásamela... ¿Por qué? Pues... Para hacer alguna foto como esa... Que os voy a enseñar... Pero no lo... Al final no la he hecho... No he hecho nada... No he hecho por el final... No quiero tampoco... Quiero separarlo un poco... ¿No? Es una foto... Que hice cuando nos daba una... Una... Un título en... En Olimpiaco... Nos daban la... Lleva... Y ahí... En Olimpiaco... Se acaba la cámara a todas partes... Pero aquí... Siempre he querido mantener un poco más la distancia... Eh... Lo que se piensa es en blanco y negro... Siempre... ¿No te has planteado el color? No... No... No me he planteado el color... Sí, perdón... Sí me he planteado... Hay mucha gente que me gustan... Las hojas que hacen color... Y... Me gustaría tener... Ese punto... ¿No? Pero veo que... Joder... Que bien... Siempre digo... Que bien si me decidiera hacer un color y tal... Que bien, que bien... Pero... Al final... Bueno... Así que... Al final tengo la idea... De que el blanco y negro es... Lo veo como más cercano... Lo veo como más... No es... Esa pequeña distancia que hay entre la realidad del blanco y negro... Y lo que vemos... Que hace que te permita que sea un poco más dramático... O un poco más tal... O un poco más... Igual... Y... Y... Y eso siempre... No sé... Lo digo desde... Como he dicho siempre... Lo veo así... Pero no descarto que algún día... Algo así... Algo algo en color... Sí... Yo tengo por igualdad un país semanal... Que tú publicaste fotos de los jugadores de... Sí... Es verdad... Hace años... Y... ¿Eso en qué época era? ¿Era antes el triángulo o después? Eso fue... Eh... No... Eso yo era jugador... Sí... Porque era... Era jugador del Athletic... Sí... Hice una foto... Le hice unas cuantas fotos de... De jugadores... Sí... Me dijeron... Me llamaron... Me llamó y... Me hizo gracia... Yo tenía una Hassel... Con las que... Bueno... Me hacía gracia... En... Bueno... Las revelaba todas yo y tal... En la época de Scenalógica... Y hice un reportaje de ese tipo... Luego... Pero bueno... No sé... Con el tiempo... ¿Eso era antes de estudiar el marketing? No, no... Después... Después... Yo ya estaba... Eso fue en los años 90... En el 93... 94... Una cosa así... Y luego fui a jugar una vez... Cuando fui a jugar al... Mallorca... Terminé allí... En el 96... O 97... También... Hice un reportaje... Sobre... De fotos dentro del vestuario... Es la única vez que lo he hecho... Sí... Iba también con una cámara de estas... Iba haciendo... Los jugadores... Una vez que ya... Una vez que ya... Me dio tres días de ahí... Bueno... Ya está aquí... Y se me posaban... Y hacían de todo... Y tal... Estaba bien... Y la verdad que salió un reportaje... Que no estaba mal... Publicaban en el periódico... Una cosa de estas... Pero... Pero la idea fue tuya... Lo del periódico... No, no... Me lo propusieron... Me lo propusieron un poco... También como a largo plazo... Bueno... Si quieres haces una cosa de estas... Pues a ver qué tal te salen... A ver qué tal... Y... Y... Y lo hice... Es lo más cerca del estado... De hacer una cosa así... Dentro de un vestuario... Y tal... Pero no... No es tan sencillo... Y luego por ejemplo... En las épocas con el Barça... No te han intentado hacer eso... Nadie... No, no lo he intentado nunca... No... Que te hayan propuesto a nadie... No... No... Es una cosa que me interese demasiado... Dime... Dime... Eh... Tengo la sensación un poco de... Es una mirada sobre un mundo muy masculino... ¿No? Es el fútbol... Es un poco... La violencia... El coche... Es una... No... No... ¿Es intencionado o es un...? No... 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 No es intencionado... Seguramente será así... Claro... Será así... No tengo ninguna... No tengo ninguna duda... Hombre... Si... Si ves aquí... Es un... A mí me lo decía... Si no sale ninguna chica y tal... Y andaba yo mirando... Sí... Ahí sale una... Pero sale una ahí en una esquina... No... Es verdad... Es el... Es el... Es especialmente si... Esto... No es tanto... No lo veo tan... No lo veo tan así... Es verdad que... Bueno... Pero si hay un reflejo de eso... Seguramente será así... Si es razón... Posiblemente... Pero... ¿Cómo es? Ernesto... Es lo que sea... Es lo que hay... En esa frontera en la que te mueves... Que es una frontera entre lo íntimo... Lo público... Las masas... El silencio... Eh... Es el mundo que uno cuenta... Que además es un mundo que parece distópico... Porque es un mundo... Que parece que se está acabando, ¿no? En el que... Tus fotos... Es un mundo... Tú eres una persona muy... Transparente... Claro... Te conozco... Te conozco bastante... Te digo... Tus fotos siempre... Son bastante... Eh... Son bastante... No te dejan indiferente, ¿no? Es decir... Hay un poder de atracción... De... De... Como de... Que te metes dentro de ellas... En ese mundo de... Que parece... Un mundo distópico, ¿no? Que... Que se está acabando, ¿no? Porque es un poco arreglante... Eso... Un... Son unas nubes que están desapareciendo... Un... Una ciudad que parece que está muerta... Eh... Entre el silencio y la masa... ¿Dónde te sitúas tú? Porque... Joder... 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 Por la menos así... Ya deje a la voz... Y la tiganos... Que me puedes hacer una pregunta normal... Joder... Es medio fácil... Tío... ¿Y ahora qué? Digo yo... ¿Qué son tus fotos? Ya... Joder... Pero es que... Cualquier cosa que diga... Va a quedar mucho peor... Es verdad, te hacen una pregunta y al final lo que trata es que la respuesta sea, joder, que aclare un poco la pregunta, pero es que al final va a quedar peor que tú. No, yo soy orgullo, me encantan tus fotos y, o sea, independientemente de los referentes... Joder, te hacen una foto, una pregunta no nos falta. Si yo no, vengan el domingo. El primer libro me parece muy buenísimo y el segundo, vamos, es bestial, no, pero que yo, chicos, yo, vamos, un superfotólogo y entiendo que también para ti, no sé, igual la fotografía es una manera de liberarte ese estrés que vivís la gente que estáis en ese mundo tan mediático, tan... Sí, pero no es una huida. En el fondo es verdad. Es como... muchas veces me hacen... me preguntan un poco por ahí, ¿no? Si es que, joder, es que te tienes que liberar un poco del estrés que tienes en el fútbol o tienes que separarte un poco, poner un poco de distancia con respecto a todo esto que vivís normalmente para intentar ver la vida de otra manera o las cosas de otra manera. No, 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 no es así. No es así porque al final es algo más personal. Al final todos tenemos una necesidad de... o la tenemos o no la tenemos. En nuestro caso, los que hacemos fotografía, tenemos la necesidad de ver, de salir y ver las cosas, o vemos las cosas de una manera que solo las vemos nosotros. Y todo parte de ahí, parte de una necesidad y luego fotos, ¿por qué? Porque la tengo que hacer. Al final, después de hacer el libro, estoy haciendo menos fotos, pero es algo como en la cámara. Y habrá un momento en el que tenga una necesidad de, joder, de seguir viendo las cosas como... Seguir mostrando cómo veo yo las cosas, de una manera u otra. Pero de esta forma así un poco potente es que me gusta hacerlo. Bueno, potente eso no, pero te llegarán a unos, llegarán a otros, pero hay una necesidad ahí de, en este caso, de expresarte de alguna manera. No de escapar del tema del fútbol, que evidentemente una de las cosas que tiene esto es que, joder, cuando estás viendo la... Es como cuando estás revelando con la cubeta ahí en el cuarto, ¿no? Que es lo que es la... de salir la foto y ya estás... y no piensas en nada más. Estás pensando en el extremo izquierda ni en el lateral derecho, que uno no ha venido a entrenar. Si estás pensando en eso, es como cuando estás descargando la tarjeta y ahora, ¿no? Y vienes a ver lo que hay y vienes a pensar qué foto te puede servir, qué foto no, qué potencia tiene esta foto. Pero parte todo de una necesidad, no tanto de una idea de estapar de algo. Entras, entras, tengo la fotografía. No le mires a las fotos. 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 ¿Lo siento, entras? Sí, 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 entras, entras. Entras, 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 vamos, entras. Carlos, me están matando. Hay gente aquí delante. Pero igual es una pregunta muy íntima. No, no. No, entras, entras, pero... Pero sí, hay algo... Mira, en eso hay algo que le tengo que dar razón a Ricky. Que es cuando... Que tú vas viendo las fotos y te emocionas cuando ves una foto que le desuesta. Que... Qué bien está esta foto, qué tensión tiene, o no sé, o qué sencilla es. En fin, te vas emocionando con las fotos y al final... Y siempre él me decía, imprímela y tírala al suelo. Tírala al suelo y déjala ahí unos días. Ponla junto con las otras. Y pones ahí 10, 15 fotos o 20. Y según vas pasando por la mañana... Y dices, joder, pasas una mañana... La semana te has quedado con 5 de las 15 o 20. A la semana ya no quieres pasar más. Pero sí, pero en el fondo, la selección viene por ahí. Y cuando entre ellas se van quedando y ves que el trabajo va teniendo una fortaleza. Pero en el trance no lo voy a encontrar. Todavía no, pero no lo descarto. ¿Qué fotógrafo de la actualidad diría que te influye más hoy día? Y no vale Riki. No, hombre, mira, aquí tenéis... Aquí habéis visto la foto de Moriyama. Esto es un ejemplo para lo que vale el... Aparte para muchas otras cosas, pero es un ejemplo también para lo que vale el fútbol. Que es que cuando... Porque a mí me encanta Moriyama. Y cuando fuimos con el Barcelona a hacer una pretemporada a Tokio. Bueno, a Tokio, a Japón. Me dijeron, oye, ¿tú qué quieres para hacer esta pretemporada en Tokio? Bueno, en Japón. Porque, pues, no sabes. En un buen campo tenemos que tener tal. Los viajes que no sean muy... Porque ahí el cambiar de sitio son increíbles, es dificilísimo, ¿no? Que no sean de dos o tres horas, sino que sean viajes fáciles. Que luego tengamos el campo de entrenamiento cerca. Controlar... Que no tenemos que ser tampoco muy lejos, sino que sea todo accesible para poder entrenar. Y ese tipo de cosas. Y añadí al final. Y por favor, me gustaría ir a ver la fundación Moriyama. Porque una vez había ido a Tokio de vacaciones y no la encontré. Entonces, me gustaría ir a ver la fundación. No dije nada más. En una mañana que tuviéramos libre o que... Bueno, que tuviéramos un partido por la tarde o así. Vale, vale, vale. Tal que llegó el momento del viaje. Evidentemente, los hoteles estaban lejos, los viajes estaban lejísimos. O sea, en el campo de entrenamiento, puedes imaginar, bueno. Pero, me dijeron, oye, vamos a ir a la fundación. Bueno, pues qué bien. Una mañana que tenemos un partido por la tarde, un amistoso. Y me llevaron. Y resulta que Moriyama quería estar allí porque quería... No conocerme a mí, por si era Ernesto Valverde, pero por lo que quería ver al entrenador del Barça. Porque quería una foto para uno de su sobrino, un nieto... No, no sé, para él. El caso es que fui allí y le conocía a Moriyama. Y yo, claro, yo estaba flipado. Y entonces me hice napotos con él, nada más bajo que yo. ¿Y tú conseguiste explicarle a él que tú le conocías? Porque tendría que al final con eso. Sí, claro, no, no, yo se lo dije. Sí, porque yo ya había estado en la fundación. Realmente no me llevan a la fundación, me llevan a la galería, que llevan todas sus cosas. Y yo les dije, les pregunté, porque yo le dije, yo he estado aquí. Entonces le estuve explicando por qué me gustaba Moriyama, por qué quería ir a verle. Conocía sus libros, conocía sus fotos. Y claro, le llevé este libro. Y él me regaló un libro suyo también. Entonces estuvimos hablando un rato. Y este tipo de cosas que yo le pregunté, bueno, ¿y ya lo aquí haces? Y le decía que no, que le salía cada día a hacer fotos. Yo a la cámara allí, me dijo, déjame que te voy a hacer una foto. Y tenía ochenta... Cuando yo estuve allí me dijo que tenía ochenta y dos años o una cosa así. Y cada día salía con la cámara a hacer fotos. Y ella decía, no, no, a mí... Tokio es una ciudad que está muy bien para mí, no, no me muevo por ahí, tal. Entonces yo le pregunté por sus libros, porque a mí me encantan sus libros, cómo están dictados. De hecho, el ejemplo que yo cogí para ello, para esos libros, era de sus libros. Y entonces el que estaba ahí, el jefe de la galería, le digo, joder, estos libros, joder, qué bien, cómo me gustan. Porque yo tengo algunos de estos, tal, y les estaba explicando y me dice, ah, eso los hace este, de la galería. Como diciendo, no, yo hago nada, lo hago todo este. Y yo, pensando que, joder, que se comía la cabeza por la edición y tal. Y decía, no, sí, sí, se reía. Y decía, sí, 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 no, yo, me lo paso muy bien y tal. Así que... Pero sí, sí. Y luego cuando hicimos este, le mandé el libro y me mandó el resto de vuelta. Así que somos amigos ya para toda la vida. Yo creo que todavía no sabe que hay dejado el Barcelona. Sí, porque eso que dices de... Porque tú te implicas mucho en el proceso del libro, ¿no? Porque vas a... Tienes mucha relación con la imprenta, que es una imprenta de nuevo. Hombre, es que hacer el libro es lo más bonito. Claro, es una cosa que... Y hay una cosa que también, antes de que me lo pregunte nadie, toda la edición de las fotos también las hago yo, porque todos dicen, ah, bueno, tú haces la foto, pero ¿quién te da esa positiva detrás de la mejor? Yo como si oye, como si hubiera alguien que me... Tuviera algún machaca detrás que me lo hiciera, ¿no? No, no, pues eso es lo mejor. El interpretar las fotos, el hacerlas, el... El luego seguir todo el proceso de la imprenta, eso es lo más bonito que es. Eso es lo más me gusta. Luego ya cuando se ha hecho, pues no, ya... No sabíamos de él y tal, pero sobre todo el proceso es... Para mí es lo mejor. Y si hay alguna pregunta más, no sé, cualquier curiosidad, me da igual de una también, ¿eh? ¿De qué facetas de las dos que parten que dominan tu vida, como son el fútbol y la fotografía? Quizás, si no me equivoco, son las dos facetas más... Las dos facetas más importantes que tienes en tu vida, el fútbol y la fotografía, imagínate. ¿De cuál de las dos has bebido más o ha bebido más la persona de Valverde? O sea, ¿de cuál te ha aportado más o cuál calculas que te va a aportar más? Al final todos nos formamos a través de las vivencias y del camino que recorremos y lo que vivimos, los fracasos, la victoria. ¿Qué crees que te va a aportar más al final de tu vida de las dos? Hombre, no lo sé. No lo sé, al final todos somos un todos y fiel desgranar una cosa de la otra. Es complicado. También es verdad que el fútbol tiene una presencia... Cuando estamos inversos en ello, tiene una presencia tan constante y además es muy invasivo. O sea, lo notáis, como vosotros lo notáis, incluso que si sos aficionado, hay fútbol por todas partes, y en todas partes, pues cuando estás metido dentro, es absolutamente invasivo. Mucho más, en el día a día, y si eres entrenador, muchísimo más que si eres jugador. Y además, a mí me ha acompañado durante muchos años, prácticamente soy profesional, desde que tenía 17 años. Y la fotografía ha habido más altibajos, ha habido momentos en los que he hecho más, momentos en los que he hecho menos. No ha estado tan presente de una manera tan constante. Quizá el fútbol ha tenido una presencia mucho más continua. Ahora es imposible separar una cosa de la otra. Porque yo sé lo que es... Hay una parte del fútbol que siempre... La presión, el estrés, el estar de cara a los medios, el estar de cara a la gente, en fin, ese tipo de situaciones, por las que cuando eres jugador dices, yo no voy a entrenar nunca. Me quiero separar de esto. Pero sin embargo, luego hay otra serie de cuestiones que el fútbol es como la vida. Lo que pasa es que es todo acelerado y a toda pastilla. En una semana, vamos, te han subido al cielo, te han bajado al infierno, te quieren quemar en la hoguera o te quieren poner un piso en la Gran Vía. Es así. Pues porque has ganado, has perdido, has empatado. Y luego tienes esa... Esa sensación de que te estás jugando muchas cosas en poco tiempo con mucha gente. Y eso une mucho. Yo tengo una relación con compañeros que perdura a lo largo del tiempo, aunque no nos veamos en años. Simplemente porque cuando no... Hemos tenido la tensión de la otra por sacar un partido adelante o por estar juntos en un momento o tal, lo hemos estado y sabemos cómo respira cada uno en situaciones límite. Por eso que ahora mismo aquí, pues bueno, o cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros hijos tardarán en verlo, tardarán en ver ese tipo de situaciones mucho tiempo. A lo largo de su vida no trabajen, pues sí, pero nosotros las vivimos continuamente. Y eso, pues bueno, permite enfrentarte al éxito, al fracaso, de una manera continua, permanente y además delante de todo el mundo. Estás expuesto a todo el mundo. Todo el mundo está viendo cómo estás administrando una derrota, una victoria. Eso te enseña mucho también. Bueno, pues vayan concluyendo. Nada, si queréis, hay libros a la venta y Ernesto los firmará y muchas gracias por haber venido y estamos encantados de estar en Málaga. Gracias.